Sí, pues puedo también confirmarle que ha sido relevado como jefe de la Comisaría de Astorga a petición propia, por parte de la Dirección General. En estos momentos, con los datos que tenemos disponibles, en principio no hay ningún tipo de imputación ni de relación o de implicación en este hecho tan lamentable, por parte del inspector jefe, anteriormente jefe de la Comisaría de Astorga. La investigación policial del caso avanza, avanza rápido, avanza bien y, por tanto, espero que en poco tiempo podamos dar por concluido lo que es estrictamente la investigación policial del caso. En ese sentido, sí puedo anunciarles que las dos personas que fueron detenidas la misma tarde que ocurrieron los hechos pasarán esta mañana a disposición del juez para que el juez tome declaración y adopte las medidas que considere oportunas y necesarias. Y una tercera persona que fue detenida también pasará en calidad de imputada, no está detenida en estos momentos, pero pasará en calidad de imputada a prestar declaración cuando el juez la convoque a estos efectos. Tiene ya el arma con el que supuestamente se cometió este asesinato y, por tanto, estamos haciendo en estos momentos todas las pruebas de policía científica para tener las mejores y mayores evidencias para resolver, insisto, desde un punto de vista policial, este caso que tanto ha conmocionado no solo a la sociedad leonesa, sino al conjunto de la sociedad española. ¡Gracias!